El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo. Así es Cristóbal Balanchéguen. Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Letaria, Nicolás y Virgilia, Ramón, Lazio, La Prensa, Dior, Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio valenciaga. Una cosa es lo que te dicen en la cara y otra lo que luego escriben. Nunca me ha gustado mucho el social y nunca me he considerado un artista. Lo que quiero es coser. Marlene Dietrich, Grace Kelly. Ahora voy a vestirlo a usted el día que se corona como reina de Bélgica. Por fin hay un rival para Valencia. ¿Eres John Dior, el figurinista? ¿Crees que te está copiando? Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior. Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. Mi trabajo es que no se note. Alguien nos ha puesto en el punto de mira. Yo no voy a exponerme ahora. No quiero saber nada de la alta costura. No puedo con este mundo. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté.